Dios y patria, lamentablemente nos permitimos informar un siniestro vial en el anillo oriental en la cual se ve involucrada una motocicleta con su conductor y su acompañante quien pierde el control de la motocicleta y colisiona violentamente contra la vionda perdiendo la vida en el lugar de los hechos estamos realizando la inspección técnica al cadáver la inspección técnica al lugar de los hechos con el fin de recolectar los elementos materiales probatorios y la evidencia física para realizar la respectiva investigación estamos manejando dos hipótesis la primera de exceso de velocidad y la segunda de pérdida del control de la motocicleta nos encontramos acá con el laboratorio móvil de criminalística realizando las pesquisas y las indagaciones en el lugar de los hechos